El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos tendrán una fiesta al estilo oriental donde ya vemos a todos los famosos reunidos, incluso a la divasa con tacones como puedes ver y bueno la jefa los invita al patio para recibir la temática, como te menciono va con relación al medio oriente y tienen rollos, algas, de igual forma tienen algunos pastelillos y comida pues de todo tipo en cuanto a el estilo comida china como puedes ver por todos lados se encuentran distintos platillos inclusive fideos y arroz con lo cual ya vemos como prácticamente la distribución de la casa ya está un poco más dividida y esta noche promete, ya que Lupillo Rivera mencionó que les iba a dar un trago loco a los famosos que es una mezcla y que hoy se va a aprender bastante, tanto así que Clovis va a besar a Aleska posteriormente lo que fue Alana y Aleska deciden agradecer la comida y como puedes ver algunos inclusive traen palillos para adornar su cabello, bueno veremos que inspiración les da esta fiesta a los famosos ya que la vez pasada como que estuvo un poco aburrida con el tema de Cristian reclamándole a Guti que era un traidor así que vamos a ver lo que sucede y recuerda suscribirte en la cuenta para estar al tanto de los nuevos videos adiós adiós